Bueno, la semana ha traído algunas noticias importantes, ahora si Dios quiere vamos a conversar brevemente con nuestra nueva invitada. Hubo novedades en Bolivia y acá la estoy teniendo en línea a Cecilia Urquieta. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo te va? Te habla Juan José Belomo y Ricardo Sazón desde el programa con el diario del lunes. Buenas, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, ahí te escucho, medio como que se corta de repente. ¿Qué tal, cómo te va? Muy bien, Juan José, muchísimas gracias por este por esta entrevista, por este acercamiento, un gusto, un placer realmente estar con ustedes y con el pueblo argentino que para nosotros, yo tengo unos recuerdos magníficos de de Argentina y de Buenos Aires, mi gratitud eterna a ustedes, pero bueno, ahora estamos en Bolivia y estamos en otra lucha, en otro momento, y para lo que lo que requieran, compañeros. Bien, bueno, nos preguntábamos con Ricardo, ¿cuál es tu opinión, no? Se se ha hecho realidad, eh, preventivamente, eh, la prisión para Janín Áñez. Hola, Cecilia. ¿Nos escuchás, Cecilia? Tenés el micrófono apagado. Tenés el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Te decía, Juan José, que estamos muy satisfechos de que han comenzado un proceso para sancionar a los que rompieron el orden constitucional en Bolivia. ¿Por qué no nos contás un poco qué es lo que está sucediendo y cómo es el clima allá respecto a esta cuestión? Bueno, como ustedes deben saber, es una noticia mundial que el día de ayer se ha, bueno, la jueza cautelar ha detenido, ha dispuesto la detención preventiva de Janine Áñez y de los señores Coimbra y Guzmán, que eran ministros del gobierno de facto y ella como autoproclamada presidenta del Estado Plurinacional, ¿No? Entonces, en este momento, ellas han sido ya conducidos a a a las respectivas a los respectivos centros penitenciarios. Esta esta acción ha sido fruto de una denuncia que hizo en diciembre la ex diputada Lidia Pati y el Ministerio Público ha hecho una ampliación a esa denuncia y también involucrando a la señora Áñez y a los y a sus ministros, ¿No? En este momento Áñez está siendo procesada como ex ex senadora, en calidad de ex senadora, ¿No? Por su parte, el Ministerio de Justicia y el el Estado Plurinacional, el el órgano ejecutivo, va a iniciar acciones ya en las acciones que haya tomado después de autoproclamarse. ¿Por qué hay esa diferenciación? Algunas personas no entienden por qué se le está juzgando en un proceso ordinario y no en un juicio de responsabilidades. En principio porque la señora Áñez ha asumido ese cargo de presidenta del Estado Plurinacional sin el cumplimiento de los procedimientos constitucionales, sin el procedimiento de la normativa legal vigente, ha sido una una autoproclamación ilegal, ilegítima, y que además de vulnerar la normativa nacional, ha tenido frutos nefastos, ¿No? Después de la autoproclamación de Janine Áñez, se ha se ha aprobado un decreto supremo nefasto en el cual ella y su gabinete de ministros exonera de responsabilidad penal a las fuerzas armadas por el uso de la fuerza. Es así que fruto de ese decreto supremo tenemos hoy treinta y ocho muertos y más de ochocientos heridos. Y ningún responsable, ¿No? Porque los exonero directamente. Te quería hacer una consulta, Cecilia, ¿Cómo está tratando la prensa y la oposición a a esta a esta sentencia de prisión? Bueno, pues la oposición se está tratando de articular, están tratando de negar el golpe de estado ocurrido en Bolivia, que eso eso a estas alturas ya es imposible negar, porque tenemos víctimas, tenemos asociaciones de víctimas, tenemos más de ocho informes internacionales que han probado que en Bolivia no hubo fraude, que en Bolivia lo que hubo fue un golpe de estado maquinado, además en complicidad directa con la OEA, con Almagro, ¿No? Entonces, incluso, yo les digo, incluso senadores estadounidenses, porque ustedes saben que Estados Unidos cubre la mayor parte del presupuesto de la OEA, ellos han pedido que se investigue las acciones de Almagro en en su accionar con Bolivia, ¿No? Porque las acciones que han tenido sido directas. Una pregunta que te quería hacer, si se encuentra imputado en la causa, el señor Almagro, que aunque no es boliviano, participó de estos hechos también desde la OEA. Bueno, en esta causa boliviana, no, no está Almagro, sin embargo, sin embargo, desde Argentina, justamente, Madres de Mayo, la Liga de Derechos Humanos, y Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz, hicieron llegar una denuncia internacional a Naciones Unidas, donde denunciaban el accionar de Almagro, ¿No? Eso está todavía en proceso, yo creo que todavía hay muchas acciones que se pueden tomar una vez que se compruebe y que ya está en esa línea de que no hubo fraude, ¿No? Ya ya existen todas las pruebas suficientes para para dejar claramente establecido que en Bolivia no hubo fraude, sino lo que hubo fue un golpe de estado siniestro y violento, ¿No? Entonces, esas son las acciones. En este momento se está procesando a estas personas por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Estos delitos son previos a la asunción, digamos, de Yanine Áñez. Y también se tomarán medidas para las denuncias, porque hay una, hay muchísimas denuncias de corrupción, denuncias públicas que han sido desarrolladas, incluso un ministro de Yanine Áñez ha sido preso por la venta irregular de respiradores. En plena pandemia, ellos han vendido con un sobreprecio de hasta el trescientos por ciento de respiradores por el tema del coronavirus, ¿No? Entonces, han cometido actos atroces, no solamente la el golpe de estado, no solamente la muerte de personas, sino en plena pandemia han tenido el descaro también de robar al pueblo. Perdón, Ricardo, le quería hacer una consulta técnica. Acá dice que Yanine solicitó un juicio de responsabilidades o de privilegio. ¿Qué significa esto, si nos podés explicar? Perdón, te quedaste sin audio, Cecilia. No te estamos escuchando. Nuevamente apagaste el micrófono. Me parece que perdió el contacto Cecilia. A ver, a ver, Cecilia. Cecilia Urquieta, ex ministra de de Justicia de Bolivia. Ahora sí. Ahora sí. Lo repito para nuestros oyentes que la Yanine Áñez pidió un juicio de responsabilidades o de privilegio. ¿Qué significa eso? Nosotros no, no tenemos este tipo de medidas. Claro. Lo que pasa es que en Bolivia existe un procedimiento especial que es el juicio de responsabilidades para altos mandatarios. Ah, es un juicio de responsabilidades diferenciado que tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, ¿No? Eso se les da a los que han sido presidentes o expresidentes. Pero en este caso, la señora Áñez está siendo procesada en su calidad de ex senadora. Claro, no le correspondía. Porque ella, al momento de usurpar el poder, al momento de autoproclamarse, no tenía la... Bueno, nos hemos quedado sin sin contacto. Bueno, es complicado, pero por lo menos quiero explicarnos un poco de qué se trataba toda esta situación, ¿No? Y... No, y es un paso muy importante de la democracia latinoamericana, de encontrarle también una salida judicial a esta situación que se ha venido viviendo en estos últimos años. Bueno, Cecilia, estamos con problemas de conectividad. Ahora estás nuevamente sin micrófono. Si conectás el micrófono, y ya nos decís lo que vos consideres. Mil disculpas, estamos con un problema de internet, me parece. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos bien. Sí. Bueno, lo que les decía es que en Bolivia existe un juicio de responsabilidades para altos mandatarios, ¿No? Que esto está establecido en una normativa especial y en la Constitución. Pero en este caso, a la señora Yanine Áñez no se la está procesando como expresidenta del Estado, sino se la está procesando como ex senadora. Porque ella era senadora al momento de asumir y autoproclamarse como presidenta. Ella como ex senadora era vicepresidenta de la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. A ella no le correspondía bajo ninguna circunstancia asumir la presidencia del Senado ni del Estado plurinacional a través de la Asamblea Legislativa. Ella ha cumplido la política del Estado y los reglamentos de la Cámara de Senadores y de la de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, es por eso que se la está procesando en un juicio ordinario, en un juicio, no un juicio de responsabilidades. Porque su cargo de presidente fue ilegal, ¿Es así? Así es, así es exactamente. De todas formas, de todas formas, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha hecho, hoy en la mañana, ha interpuesto cuatro denuncias para que se le inicien procesos ya como presidenta. ¿Por qué? Porque asumiendo ese cargo, autoproclamándose presidenta, también ha cometido actos irregulares, actos de corrupción, actos gravísimos contra los derechos humanos de las personas. Entonces, se está yendo por las dos vías. En principio, por los actos que cometió antes de ser autoproclamada presidenta y posteriormente cuando ya fue presidenta autoproclamada, ¿No? Una una presidenta ilegal. Muchas gracias, Cecilia. Toda nuestra solidaridad con el pueblo boliviano, todo nuestro acompañamiento a este regreso del pueblo al gobierno. Y bueno, esperemos no tener que contar contigo nuevamente las condiciones en que has estado, pero poder verte en Buenos Aires en cualquier momento, ¿Eh? Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, para mí es un gusto siempre compartir con ustedes, con el pueblo argentino que ha tenido tanta solidaridad con nosotros y nosotras, y mi eterna gratitud, como les decía, y para lo que pueda servirle, siempre dispuesta, esperemos tener mejores noticias más adelante. Un abrazo fuerte. Gracias. Muchas gracias por el contacto. Igualmente. Hasta luego.